Voy con mucho cuidado, un poco más, oh, 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 un poco más, oye, este dinero pesa mucho, oh, no, lo perdí, voy a rasearte con un poco de agua, ¿te gusta? ¿Ah? ¡Oye, no! ¡No, la estás matando! ¡Idiota! ¿No ves lo que haces? ¡Vamos! ¡Detente! ¡No! Tengo mucho miedo, oye, esto no me obedece, oye, creo que por ahí, no, no, no me lo quites, no, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Dámelo, que me lo des! ¡Es mío! ¡Sí, lo recuperé! ¡Muy bien! ¿Un poco más? ¡Oh, oh, oh, esto me está mareando! ¡Oh, estoy muy mareado! ¡Oye, pero qué te dije! ¡No lo hagas! ¡No, vamos! ¡Sube! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Oh, oh, no! ¡Se me van a caer las cosas! ¡No! Muy bien, estamos a salvo ¡Soy muy rápido, perras! ¡Sí! ¿Te gusta como soy? Oye, ¿qué sucede contigo? ¡Vas a morir, perra! ¡Vamos! ¡Adelante, imbécil! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, maldita! ¡Oigan, idiotas! ¿Qué le sucede, ah? ¡No me atraparás! ¡Vamos! ¡Detente, idiota! ¡Que te detengas! ¡Soy la ley, maldita! ¡Vamos! ¡Detente ahora mismo! ¡Vamos! ¡Morirás! ¡Vamos, muere! ¡Detente! ¡Vamos! ¡A todas las unidades tenemos un maldito imbécil en el camino! ¡Presta para la orquesta! ¡Sí! ¡Toda la fuerza militar, repito! ¡Toda la fuerza militar! ¡Sí! ¡Adelante con el sospechoso! ¡Vamos por ti, maldita! ¡Copiado, fuerza Delta! ¡Lo vamos a matar, jefe! ¡No se preocupe! ¡Te mataremos, maldito idiota! ¡Ahora vas a explotar! ¡Ya! ¡No se preocupe! ¡ctorado! Gracias por ver el video.